¿Qué? ¿Grabos? ¿Grabos? Vamos a grabar No se va a ver bien, bien, bien ahorita por el público No, 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 no Tú tócale Roberto ¿Cuál? ¿Cuál? Gracias ¿Te acuerdas, papá? Dale, está en la pancha Gracias, papá, 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 papá Gracias porque volviste Muchas gracias Si vieras que amarga y triste es la soledad Dije si tu presencia iba a morirme Que nunca más en tus ojos me iba a brillar Canto que por ti lloro sale del alma Son puras gotas de sangre del corazón Y vida sin tu presencia no era vida Y yo no quiero vivirla más sin tu amor Y si eres que yo me muera Vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata es tu intimidad Y tú por abandonarme me da la muerte La gente que nos conoce que pensará ¡Vuelve a marcharte! ¡Vuelve a marcharte! ¡Vuelve a marcharte! ¡Vuelve a marcharte! ¡Jefe жизни,陽í! ¡Yesar! ¡Jefe жизни, yellá no! ¡Empe ¡Si eres cambio! ¡Ya puedes ser 소 infelante! ¡Si eres cambio! Si quieres que yo me muera vuelve a marcharte, no olvides que aquel que mata es un criminal y tu con abandonar me será la muerte. La gente que nos conoce y que pensará, la gente que nos conoce y que pensará.